bienvenidos a mi humilde canal el día de hoy traigo el evento número 7 de mortal kombat 11 este evento es especial porque nos van a dar la skin exclusiva de succero llamada tundra la también la máscara de succero llamada triomancer entonces este evento número 7 ha regresado ha vuelto y bueno vamos a hacer esto brevemente super que fácil tenemos que ir a la cripta para aquellos que no sepan cómo funciona esto de la cripta porque tengo varios suscriptores que me preguntan en que dónde queda la cripta y no sabemos cómo es empezamos tenemos que ir a la cripta y dejemos que cargue el menú y todo lo demás y gracias a dios este evento no se ha bugeado y como director del juego bueno él señala que este evento ha regresado y no sólo eso sino que también sé what the heck sino que también señala que el evento se encuentra justamente largo 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 por aquí aquí justamente donde se mezclan los consumibles y partes de traje y listo esto como pueden ver no cuesta ni un solo centavo entonces como no cuesta ni un solo centavo es del evento vamos a ver qué nos van a dar en esta ocasión y como dije bueno yo ya sé que nos van a dar porque yo ya he hecho este evento lo estoy haciendo con una nueva cuenta y todo lo demás brevemente vamos a ver que nos van a dar parte de sus cerros partes de sus cerros mejor dicho el traje de su cero ahí está de como lo dije de tundra 100 cristales del tiempo y las máscaras de criomancer esto es importante como le digo porque solamente esto está disponible en eventos exclusivos de la cripta entonces súper buenísimo espero que el vídeo del día de hoy les haya sido de muchísima muchísima utilidad disculpen un poquito mi voz que es un poquito así como que rasposa en tal caso me despido no olviden comentar y suscribirse hasta la próxima da